Díselo maestro No, no entiendo, no comprendo ¿Por qué siempre, siempre que me enamoro Pierdo en el amor? No Sí, exacto Porque los sueños son para cumplirlos Y seguir adelante Seguimos imparable Agrupación ¿Quién es? Chicas doradas Y te lo repito otra vez, doradas No comprendo, no entiendo, no sé por qué será No comprendo, no entiendo, no sé por qué será ¿Por qué? Cuando me enamoro Cuando me ilusiono Siempre pierdo en el amor Cuando me enamoro Cuando me ilusiono Siempre pierdo en el amor Cuando me enamoro Cuando me ilusiono Siempre pierdo en el amor Cuando me enamoro Cuando me ilusiono Siempre pierdo en el amor Amigo No sé por qué Siempre me llega esta mala suerte Cada vez que me enamoro Siempre pierdo en el amor ¿Por qué te equivocas, señorita? No lo sé No lo sé Piensa, piensa ¿Por qué? ¡Vamos a cantar! ¿Por qué? Cruel destino Que yo llevo No sé por qué será Cruel destino Que yo llevo No sé por qué será Cuando me enamoro Cuando me ilusiono Siempre pierdo en el amor Cuando me enamoro, cuando me ilusiono Siempre pierdo en el amor Tal vez un día encontraré amor sincero sin condición De esta manera terminarán los sufrimientos de mi corazón Tal vez un día encontraré amor sincero sin condición De esta manera terminarán los sufrimientos de mi corazón ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo, báilalo! ¡Bailadito, bailadito, bailadito! ¡Movidito, movidito, movidito! ¡Royertanta! ¡Lucete, lucete corazón! ¡Rolando Pariona en los teclados! ¡Cristian Carrasco en los timbales! ¡Saúl Retamos en la batería! ¡Moisés Antaipoma en la guitarra! ¡Jean Borja en el bajo! ¡Gracias! ¡Vamos a zapatear! ¡Vamos, chicas doradas! ¡Esa vueltita zapateando! ¡Otra vueltita zapateando! ¡Esa vueltita zapateando! ¡Goza, goza, goza, goza! ¡Baila, baila, baila, baila! Con las chicas doradas, con las chicas doradas, con las chicas doradas ¡Gracias!